La zona de convergencia intertropical se mantiene sobre Costa Rica y genera un flujo de vientos húmedos del oeste, que ha sido constante desde la noche del domingo. En las últimas horas se registraron lluvias y lloviznas intermitentes en buena parte de la región sur de nuestro país. Desde tempranas horas en Pérez Celedón cayó lluvia, por lo cual hay que estar muy atento a lo que viene en las próximas horas. Se prevé que durante la mañana prevalezcan las lluvias intermitentes en varias zonas para este martes. El Instituto Meteorológico Nacional hace un llamado en atención a las personas que tienen que cruzar por la Ruta 2 en el Paso del Cerro de la Muerte, debido a la reducción de visibilidad en las montañas debido a la presencia de neblina. También se recomienda precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación de alcantarillado, aumento de caudal en ríos y quebradas durante la tarde. Precaución en las regiones propensas a deslizamientos debido a que continuará la saturación de suelos y refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica. Recomendaciones importantes para evitar complicaciones con la época lluviosa.